Les damos la bienvenida a este vídeo dedicado a un tema crucial en nuestra era digital, el uso responsable de dispositivos electrónicos por parte de nuestros niños. Abordaremos las implicaciones de un uso excesivo, las formas en que podemos educar a nuestros hijos y algunas recomendaciones esenciales para establecer límites y garantizar un desarrollo saludable. Impacto del uso excesivo de dispositivos en niños Es importante comprender que un uso excesivo de dispositivos electrónicos puede tener consecuencias perjudiciales en el desarrollo físico, emocional y social de los niños. Puede provocar trastornos del sueño, afectar su rendimiento académico y restringir el tiempo que pasa al aire libre o interactuando con otros niños. El área de Psicología del Hospital Sabogal recibe en consulta 150 niños aproximadamente cada mes. De ellos, entre 60% y 70% registra problemas con el uso excesivo de tecnología. Según la licenciada Lilian Rodríguez, del Servicio de Psicología del Hospital Alberto Sabogal de Salud, el común denominador de la comunicación con distanciamiento físico se da a través del uso de dispositivos móviles como celulares, laptops, tabletas, entre otros, que a diario nos mantienen expuestos a ellos. Según el Salud, en el 2021, el abuso de tecnología genera problemas y patologías. Los niños se vuelven menos sociales al estar siempre jugando o hablando con otros niños a través de dispositivos, lo que afecta sus habilidades sociales. Advierten que el uso excesivo de tecnología reduce las habilidades sociales en los niños. Por esta razón, consideramos de suma importancia desarrollar este proyecto social en un espacio y tiempo delimitado. Lima, 2022 Recomendaciones para un uso responsable de dispositivos Aquí les dejamos algunas recomendaciones clave para los padres. 1. Establecer límites de tiempo Asignar tiempos específicos para el uso de dispositivos y asegurarse de que se respeten 2. Promover actividades al aire libre Fomentar actividades físicas y al aire libre para equilibrar el tiempo frente a las pantallas 3. Modelar un buen ejemplo Ser un modelo para seguir limitando nuestros propios usos de dispositivos y mostrando un uso responsable 4. Explorar contenido juntos Interactuar con nuestros hijos Explorar aplicaciones educativas Y asegurarnos de que el contenido sea apropiado para su edad Conclusión y llamado a la acción Recordemos que como padres Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el uso adecuado de la tecnología Debemos encontrar un equilibrio entre permitirles disfrutar de los beneficios de los dispositivos Y asegurarnos de que no afecte negativamente su desarrollo La clave está en la educación, la comunicación y el establecimiento de límites Juntos podemos ayudar a nuestros hijos a usar la tecnología de manera responsable Y crear un ambiente prospicio para su crecimiento y desarrollo óptimo Gracias por unirse a esta importante conversación Gracias por ver el video